Cuando te despiertas cansado, mi espíritu te fortalece. Cuando abres tus ojos y tu alma está agobiada por la tristeza. Mi amor te consuela cuando te levantas y tu mente se llena de ansiedad. Mis consejos te dan paz. Este cariño que sientes te fortalecerá. Mi luz que te rodea se llevará para siempre toda oscuridad. Te amo tanto y no quiero que estés mal. Pero para tu situación solo hay una solución. Tienes que entregarme hoy tu corazón completamente. Sin reservas. Y verás como te puedo transformar. Y que en vez de estar sentado. Llorando y lamentando el pasado. Te levantarás al fin. Con una sonrisa nueva y diferente. Estas palabras que leerás hasta el final serán mi señal divina de que tu vida verdaderamente me interesa. Y que con amor te miran mis ojos. Tal vez sientas desconfianza en dar y recibir amor. Porque has amado tanto y parece que el amor que das nunca regresa. Pero a sanar tu alma he venido de ese mismo suelo en el que derramaste tantas lágrimas. Están germinando las semillas que sembraste. Y brotando felicidad en abundancia. Milagros maravillosos. Yo sí veo tu empeño y tu esfuerzo en todo lo que has hecho. En tantas cosas bellas que has sembrado. Sé cuánto cariño diste. Y hasta ayer. Ni un poquito de amor. Has cosechado. La gente te ha fallado. Le diste tu vida. Confiaste demasiado. Pero yo estoy pendiente. De todo lo que haces. Esas veces. Que regalaste. Una parte de ti. Sin esperar nada a cambio. Tu trabajo. No fue en vano. Tus desvelos. Tendrán su recompensa. Es verdad que lo que se siembra se cosecha. Y has depositado tu semilla. En un campo fértil. Con lágrimas y dolor. Con desvelos y llanto. Pero cuando mi santo espíritu. Viene como río. Transforma en bendición. Todo lo malo. Todas tus luchas. Todas tus luchas. Todo lo que has sufrido. Habías pedido. Habías pedido. Los deseos de seguir luchando. Pero hoy mi mano te toca. Y mi poder. Y mi poder. Abre tus ojos. Quiero que veas lo que viene. Tu desierto. Tu desierto no existirá más. Tu alma ya no estará de amor sedienta. Voy a recompensar tus esfuerzos. Tus manos rebosarán de cosas buenas. Quiero que sigas adelante. Quiero que sigas adelante. Hagamos un pacto. Me abrirás las puertas de tu corazón. Creerás en mí. Sin desmayar. Y te seguirás esforzando. Yo estaré contigo. Todos los días. Te protegeré. Te fortaleceré. Y te mostraré. A cada paso que ves. Cuánto te sigo amando. Amén. Amén.